¡Face! Espero que les guste A la próxima jugamos Estamos en el especial 600 mil suscriptores ¡Ay, sí, 600! A la... El próximo capítulo Traemos a Vegetta Para que jueguen con nosotros Agüilleta Ve a Tobías Traemos a... A Staxa Joder, vuelte hacia mí Estoy al lado tuya ¡Ey, Joss, Drago! ¡Ay, casi me salgo! ¡Tú qué estás! ¡Saltá! ¡Vámonos! ¡Tu hermana nos va a matar! ¿Por qué lo pones tú en su? Arriba del centro, ¿eh? Acá estás malo Y yo... Búscame, búscame Mi abuela está brindando como loco ¡Ah, me están pidiendo así! ¡Ah, pues mamá! ¡No, no, no! ¡Nosotras te matamos! ¡Pare, Bate! ¡No, eso no soy, menso! Y como yo soy pro-player, sí eres Dice Javier Huichón ¡No, oye! ¡Nosotras cuatro nada más! Y cuando ustedes consigan armadura Yo voy a estar mucho mejor ¡Ja! ¡No importa! ¿Por qué te acuerdas que tú? ¿Cómo consiguió ser VIP? Es que no Es que a veces Cuando la primera vez que te registras La primera vez que te registras Te da cuenta VIP La primera vez que te registras Pero ese mismo día Dijeron en el servidor Que se iban a quedar Sus logros que tenían Y como le dieron la cuenta VIP Fue un logro Y se lo dieron ¿Y a ti por qué te lo dieron? No, porque yo me registré Hace un año ¿Será que Salmonar te ganó? No Por así decirlo Pero de todos modos Antigua VIP puede ganar Sí, de hecho Sí ¿Podemos que huepa ratita? Sí, ratito Ya estoy terminando el mapa ¿Ya? ¡Cinco! ¡Cuatro! Ya calí Y ponen el globo Arriba y cofres Arriba y cofres ¡Oye, tú que no puedo correr! ¡Mamá, yo voy arriba! ¡Oye, Toby, Toby! Espérame, tú, Toby Toby, Toby, Toby Un diamante Tarta ¡Oye, dama, dame! ¿Qué quieres? ‫ ¡Oye, dame, dame! No agarra nada Ayúdame, ayúdame Peroonomo No Me falta Me falta Internet Mamá Sí, ¡Oye, síganme! ¡Oye, síganme! ¡Oye, Aca adentro! ¡Ahí está tu hermana acá! ¡Síganme! ¡Dana, vamos! ¡Dana, dana, dana! ¡Dana! Acá macho Oye, acá, oye No tengo nada ¡Ven, a ver, uno! ¡A ver, igual! quiero matar a tu hermano yo voy por detrás de dana me pegó dana no está pidiendo o pelear de 4 vips que no perdió Y no, cubrió. Espa de diamante. Dana. ¿Para siguen dos VIPs, Dana? Pues no tenemos nada, yo no tengo espadas. Ya se murió. Morí para el que ustedes. Esté peleando contra los VIPs. Mi Mario. Acá hay un tip de seis. ¿Le mató? ¿La crente que es mi vida para agarrar las cosas de una? Oh, un corazón, un corazón. Tarta, tarta. Porque mi vida es mi vida. Es el Hulk de la tarta. me están matando de silencio me pegó hay había dana oye que no les vive a cualquier partida si puedo entrar no no todas solo las que están casi llenas ponme en tres de bosque ala tres bips ojalá voy a entrar contigo hay espada hay espada que lo mato que lo mato lo mato mató a los bips mataste a los dos bips con un corazón tienes a los dos a los dos tienes esta cosa de si pero prefiero a ver como que ay ya me mató este pero me la juego no me das un golpe te tiene miedo te tiene miedo aprovecha que te tiene miedo o le tiene miedo su vida está muy baja si le quito bastante vida acá lo mato ooooh agarra espada es el mejor por un minuto a nuestra porque te suicida siento y ahí voy me la juego pues me mantuvo a es cierto yo estoy en la de la falta un minuto falta un minuto o simplemente hago esto lo malo es que cuando te quedas con los corazones que tenías si es lo malo porque no nos salió otra vez mira mira a jose carlos y a dana yo me te entiendo eres tonto voy a romper para añadir oh tengo espada tengo espada oh si, oh si, dispara pantalones si, si, si yo tengo espada de piedra ah, ahora me quito mis palitos de madera ya si oye, dame, me das algo no, oye, tú quieres una de madera Javi, Javi, ten, Javi donde estas? ahí, te atras, tú ya está agarra la Javier ya va agarras, ya va agarras donde esta? allá atrás se esta yendo para atrás vamos se esta yendo, se esta yendo la agarré ya tienes que pillese, que pillese, que pillese que pillese, que pillese aprovechando que pillese, que pillese aprovechando que está en el medio quiera el casco yo tengo casco y armadura para ti no tengo nada aprovechando que están todos en el medio, vamos a matar y pali, pali vale, ven casquita tienes dos sueños faldo con casualidad? no, no creo si, muy vejecitos donde están? yo estoy en el medio oye, cubres la soldada eso te hace miedo, se como quiera su caso solo dámelo y ya anda, no te mato Javi, dame tu casco Javi, dame tu casco y no te mato viste, viste como quita, como quita no, danos tu casco tengo un corazón y medio al lado que me mata no, oh matamos a toby vamos a ver como era hack esta invisible ajá no, en serio no hay algunos invisibles si, a veces jose jose, jose jose, jose jose, jose jose, 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 jose jose, jose, jose No tiene armadura la otra vez. Ella sí tiene. No, pero ya voy a dejar de grabar.